No puede ser Mira, yo domo a los animales Mira lo que es eso Uy, yo quería ser Antonio entonces Yo quería estar con los animales No, porque Antonio solo hay uno, soy yo Bueno, no me iré sin pelear No, no, hay dos Antonios ahora No, tú eres Bruno Yo soy Antonio No se habla de Bruno Muy buenas a todos chicos Estamos aquí en un nuevo video con... ¡Hola, soy Agus! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? He dormido poco No, pará, dormiste poco, en serio ¡He dormido poco! Hola Melina Hola, ¿estás bien? Pará, pará, yo también quiero haber dormido poco Ahí está, mirá Dormí poco Mira, ahora soy kawaii No, no, Dani, no Prefería la otra cara, esta La que dormiste poco Ok, para en serio Es súper raro Pero bueno, estamos acá En un nuevo video de... ¿De? ¡De encanto! ¡De encanto! Así que vamos a tratar de recorrer la casa de la película Melina, ¿por qué estás así? A ver, a ver, no te cuento ¿Cómo? Estoy hecho una chica bella Mirá, mirá, Dani está caguada Bea, como una camella Como una Pero bueno chicos, vamos a ir a recorrer la casa de encanto Vamos a hacer un millón de cosas Me van a contar bien cómo es la historia De por qué Bruno tiene ratas en la cabeza Y bueno... No tiene ratas en la cabeza Son sus amigas Bueno, está bien, perdón, perdón Bruno No, no entiendo nada No, no entiendo nada ¿Y por qué tiene un balde en la cabeza? Porque es actor ¿Eh? Claro ¿En serio es actor? Claro ¿Y qué hace la abuela Rita acá? No es la abuela Rita, es la abuela Es verdad Ah, ¿y cómo se llama la abuela? La abuela Abuela Abuela, ¿cuánto? Abuela Abuela, que no es un nombre abuela Bueno, es la... ¿Es la abuela? Bueno, está bien Se llama abuela No me preguntes cómo se llama, se llama abuela Acá está mi hermano, Agustín Es verdad ¿Quién es Agustín? ¿Qué hace? El papá de Mirabel Ajá ¿Y Mirabel quién es? Su poder es meterse en... Mirabel es la protagonista ¿Mirabel es la protagonista? Sí No puede ser, no puede ser No, los poderes de Agustín son meterse con los pantalones de abuela Ok, para, para Quiero que, bueno, si quieren vamos a ir entrando a la... No, no puede ser Tremenda mansión, no me digan que viven acá Sí, obvio ¿En serio? A ver, igual te digo una cosa, Agustín Para pasar Tenías que ser un personaje Claro, si no, no se puede Ok, bueno, yo voy a ser... ¿Por qué tiene como ocho burros encima? Bueno, soy súper fuerte, soy Julieta Ok, para, para, yo quiero ser... Luisa, no Julieta Bruno, yo quiero ser Bruno Bueno Ok Yo soy Dolores Chicos, tengan cuidado porque escucho todo lo que dicen ¿Ah, sí? ¿El poder de Bruno? El poder de Bruno es predecir el futuro Ok, predejo el futuro A ver, a ver, a ver ¿Qué puedo decir? Bueno, que Melina va a no... Que Melina no va a pasar los siguientes 50 obis ¡Oh! ¡No! ¿Cómo me van a decir eso? ¡Por qué es la verdad! Ok, bueno, paren, paren Bruno, dile algo Bruno, eh... Melina, no vas a pasar los 50 obis que siguen ¡No! Paren, paren, en serio, esta casa es buenísima Miren lo que es, hay tremendas palmeras Hay un montón de cosas, hay muchas... Mirá, hay como montaña Quiero vivir acá Mirenme, soy Dolores Ok, paren, ¿podemos entrar a la casa? No ¿Cómo que no? No, tenés que saludar a la capivar ¡No! ¡Entré a la casa! Sí Ok, ah, pará, se podía, se podía ¡Ay, me echó! Ok, ¿cómo que te echó? Ahora voy, chicos Ok, dale, te esperamos Bueno, Melina, anda contándome qué onda esta casa A ver qué es, dónde hay, qué hace cada uno Bueno, esta es la casa de la familia Madrigal Sí Bueno, vení, aún subamos las escaleras ¿Qué tan rápido? Pero mirá, acá hay un montón de cosas Bueno, pero es lo más importante ¡Mirá! Bruno en la hamaca Bueno, sí ¡Pare, ¿dónde está? No, la... Esta es la casita ¡Para, para, para, para! ¿Qué? Lo más importante, este es el abuelo A ver, a ver ¿Quién es? El abuelo Nah, no puede ser Sí No puede ser Me hace acordar... Te juro, me hace acordar a alguien Se llama Pedro Pedro Sí, sí, sí ¿En serio? Pedriño Bueno, está bien Y la espichó Mentira No, sí, la espichó ¡No! ¡Pobrecito! Ok, creo que voy a llorar un poco ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Desapareció! Ok, paren ¿Y cuentan la historia de cómo se fue al cielo? Al principio En el minuto uno ¿Y cómo se fue al cielo? No te lo puedo decir Es un spoiler Nah, nah, nah Pará, pero decime, dale Bueno, está bien Mira, yo soy Antonio Ok, vos sos Antonio Y esta es mi casa Puedes entrar ¡Pero entra a mi casa! A ver, la casa de Antonio No puede ser Mira, yo domo a los animales ¡Mirá lo que es eso! ¡Uy! Yo quería ser Antonio entonces Yo quería estar con los animales No, porque Antonio solo hay uno Soy yo Bueno, no me iré sin pelear No, no, hay dos Antonio No, tú eres Bruno Yo soy Antonio Bueno, era un No se habla de Bruno Está rodeado de ratas Sí, es verdad Es verdad, domina las ratas Vengan, a ver Vamos a la casa de Antonio Vení, vení Antonio ¿Qué pasa? No puedes subir a tu casa No, yo sí De que tú no puedes subir Eres tú Te pesa el culo, Bruno No, no Me pesan las ratas Que tengo en la cabeza Te pesa el culo, Bruno Ok, sigamos Ah, yo me quedo abajo, chicos Vení, nada En serio ¿Qué hay? No puedo subir Antonio Esta es tu casa Te estoy escuchando de arriba, eh Soy como Tarzán Duermo en los árboles ¿Y dónde dormís? ¡En los árboles! Soy como Tarzán No entiendes nada, eh Te tapás con una hoja cuando hace frío ¿Qué? Te tapás con una hoja cuando hace frío No, me meto dentro del árbol Ajá No entiendes nada Ok, ok Bueno, vengan, paren Quiero ver la casa de Bruno Pero si esta es la casa de Bruno Mentira No, no, no La casa de Bruno Vamos a ir a ver Vamos, vamos a ver la casa de Bruno Yo me imagino que es, no sé Un queso gigante Y Bruno se meta ¡No! No, es mucho más creepy ¿Qué? ¿En serio? Sí, porque Bruno es creepy Ok, a ver, a ver Bueno, no es creepy Es buena gente ¿Es bueno, Bruno o es malo? Es bueno Bueno, bueno Ah, listo, ok ¿Dónde está la casa de Bruno? ¡Bruno! ¿Sabes quién es la mala de la película? Eh, Mirabel No ¿Quién? Luisa No Eh, Antonio No No, el abuelo Sí, la abuela ¿En serio? Un poco No puede ser Bueno, ok ¿Esta es la casa de Bruno? Sí, ven Ok, vamos a entrar A ver, a ver, a ver Acá, ¿qué hay? Tírate No puede ser No, no me quiero tirar Bueno, está bien No me queda otra ¡No! ¿Está ahí? ¿Cómo? Mentira Esto no puede ser la casa de Bruno Sí Chicos, esto no puede ser la casa de Bruno ¿Qué? ¿Bruno vive en una cueva? Sí Se dice que era creepy Nah, nah, no puede ser Pobrecito Bruno No quiere vivir en una cueva Él quiere vivir en una mansión No, no, sí le gusta vivir en la cueva No sé, no sé Su futuro espera Ok Su futuro es oscuro Su futuro espera Me da miedo esto ¿Y qué pasa si me meto ahí, Dani? Nah, es tu casa ¿Qué? ¿Esta es mi casa? A ver, me voy a meter acá A ver, a ver, ¿qué hay acá? ¿Dónde vas a dormir aún? Uy, pero es gigante Ey, para, me encanta la casa de Bruno Es una super mansión Sí, una super mansión llena de arena asquerosa Y bueno, pero es gigante Yo voy a dormir en la arena, creo, ¿eh? En la arona Metamos en la arena y listo Para, ¿y mi cama? Esto ¿Cómo que esto? Esta no puede ser mi cama Y el baño Esto Esto también También Eres como un gato Tapo todo con la arena Bruno es un gato, chicos Para, y este es el futuro, ¿ves? Con los cristales ves el futuro Nah, no puede ser A ver, ¿qué muestra? ¿Muestra algo? Sí, Mirabel ¿Quién es esa? Mirabel Mirabel ¿Y por qué se rompe la casa? Porque de ella depende el futuro de la casa No puede ser No puede ser Sí puede ser Y vamos a ver la habitación de Mirabel Entonces, a ver si hace ahí No tiene habitación, la verdad Es porque Nah, ¿cómo que no hay que vivir? No, sí A ver Es complicado de explicarte No, ¿cómo que es complicado? Pará, ¿dónde viene el frío? No, si las familias tienen poderes menos Mirabel Toma spoiler Ah, me están me espoyando todo No, no, paren, paren Venga, venga Vamos atrás Ups Quiero ver la casa de Mirabel ahora, ¿eh? Bueno, vamos a volver a la casa Porque esto se está poniendo súper, pero súper raro La verdad no vi tantas ratas Pensé que iba a haber más ratas, más bichos, más cucarachas Pero al final no pasó nada Así que vamos a ver a Maribel ¿Dónde está Maribel? Uy, pará, 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 pará Mirabel Mira, esta es la casa de Mirabel ¿Qué es un Mulán acá? No es Mulán El mundo necesita de tu originalidad, Clint ¿Quién es ese? Isabela Ah, bueno Esta es la habitación de Mirabel A ver, a ver Uy, pará, pará No, ¿por qué Bruno tiene una super mansión? Pero porque ella no tiene poderes Ajá, nada, qué feo eso No me gusta, ¿eh? No me gusta eso Y bueno, no tiene poderes Ok, pero me gusta, ¿eh? A la vez me gusta porque es la habitación más linda para mí Mira, aquí duerme con Antonio Es decir, conmigo Hasta que yo agarro poderes y le digo Adiós Hasta la vista Voy a vivir una super mansión, dice Antonio Ok, pará, no, en serio Está super, pero super bueno Todos estos son los hermanos, me imagino, ¿no? ¿Qué? ¿Todos estos dibujos? No, esta es Isabela Sí Eh, Luisa Luisa Y bueno, estas dos no tienen nada que ver Porque son Ana y Elsa de Frozen Ah, Luisa, ¿no? Sí Es la que tienen super mansión La grandota es Luisa Sí, ¿y qué hace Rapunzel ahí? ¿Dónde? Esta, la de la derecha, acá arriba Pero si ese es Elsa de Frozen Ah, es verdad, es Elsa Bueno, Rapunzel, Elsa, lo mismo Rapunzel le mandó, venga, hasta luego Elsa, pa' yo Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Bueno, está bien Vamos a ir a recorrer Mira, para, para ¿Qué? Este es tu lugar secreto A ver, a ver Vétete por el cuadro, Bruno A ver, no, mentira Ah, ¿tengo un lugar secreto? No puede ser No puede ser A ver, a ver, vení Vengan, vengan, vengan Vamos a aflorar este lugar secreto Me da mucho miedo esto Está lleno de tela de arañas, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Sí, es recto Ah, ok, ok Sigo caminando No puede ser Tengo un sillón de lujo Güey, está todo tirado Todos los libros y todo Parece que estoy loco, ¿eh? A ver A ver Estoy un poquito loco, ¿no? No te quiero decir que estés loco No, pero está loco Pero está súper loco Mira, mira, encima hay una súper ratita ¿Vieron? Este se llama Jorge La rata Jorge Para, ¿hablo con las ratas? Eh... Sí Sí, ¿en serio puedo hablar con las ratas? Realmente las ratas no te entienden Ni tú a ellas Pero como están locos Supongo que crees que realmente Le estás hablando Pero la verdad es que está loquísimo De la cabeza Para que te encierren un psiquiátrico No, no, no No me cierro en un psiquiátrico Pero mirá, está lleno de ratas Hay una, dos, tres, cuatro, cinco Porque te gustan Siete, ocho Y encima no estamos contando A una rata más grande ¿Y por qué? A Melina ¡Oh, no! ¡Es que los escucho! ¡Soy Dolores, eh! ¡Ay, es verdad, es verdad! Es verdad, es la cotidia del pueblo Ok, ok, vamos a salir de la mansión Chicos, ya me están dando miedo Esto ya es demasiado Encanto por hoy Vengan, vengan, vamos, vamos Estás desencantado con encanto No, no, no Estoy encantado Pero ya está Melina, pero si vuelves a hacerme No puedo salir Ahí está ¡Ay, chicos! Ya, volví a ser yo, chicos Me gustó ser un personaje de encanto Sí, sí, muy lindo Yo me voy de la mansión ¿Qué se está yendo? No, no, me voy No quiero ser blumino Chao Me gustó mucho la película Todo, pero... ¡Si nada has visto! No importa Pero bueno, chicos Quiero que dejen muchísimos likes, comentarios y suscríbanse al canal También al canal de Dani De Lina Y de Melina Que hasta acá Bueno, ¿Y Lina? Ven acá No, ¿Y Lina? ¿Qué? ¿Y Lina? ¿Y Lina? ¿Y Lina? Ha desaparecido Amén 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 Amén